Esta casa hoy vacía La historia que termina Hay que olvidar Solo tú, solo yo Poco y nada se lo apró Solo tú, solo yo Nuestro amor quien puede negar Solo tú, solo tú, solo Solo tú, solo tú, solo tú Se paró eso es tan difícil Lo sé, pero yo No me iré conociéndote a mí, conociéndote a mí. Me lo malo tanto, guardo risas, Pianto e lo sguardo sono divinos di mio scuola. Da solo un gran silenzio è nel lugar. Solo tu, solo io, poco in alas e lo trovo. Solo tu, solo io, nostro amore sempre lega al sol. Solo si se ferme, no se ferme, se pareces tan difícil lo sé. Però io, direi, conosciéndote a ti, conosciéndote a ti. Solo tu, solo io. No, poco in alas e lo trovo, solo tu, solo io. Nuestro amore sempre lega al sol. Se pareces tan difícil lo sé, pero io, direi, conosciéndote a ti, conosciéndote a ti. No, poco in alas e lo trovo. No, poco in alas e lo trovo. No, poco in alas e lo trovo. Grazie. Grazie a tutti.